Acá rechaza a Liverpool a media, le quedó Ventancur, Ventancur, la cambia hacia el costado, el pase al medio y otra vez el arquero Britos, termina tomando la pelota Britos sin ningún problema juega rápido por el sector derecho para que se venga Martirena y va bajo la atenta mirada de Jorge Bava, va Martirena Martirena toca hacia el medio de primero Pablo González, González para el Tofi Figueiredo lo va teniendo Arnar, lo vea por la zona central y en cara sigue con la pelota Figueiredo Figueiredo devuelve nuevamente para Pablo, el duende González, el 8 jugando hacia el medio la sigue teniendo Liverpool, la controla Fabricio Díaz, va contra mano Díaz, Díaz se apoya a Sergi Arda la tiene Liverpool nuevamente hacia el medio para el Tofi, Figueiredo va a tocar con González prefiere abrir en ofensiva para que ahora sí aparezca el 8, tocó notablemente para Carreiro picó militado, atención está el primero, remate al arco, Dawson, Dawson, Dawson le quedó Pablo González, ¡Gol! ¡Gol! Liverpool Pablo González tomó la pelota del 8 cercano a la media luna, lo vio adelantado Kevin Dawson y abrió el tiuco de magia, abrió otra vez el despliegue goleador de Pablo González de esos remates que lo marcan en su carrera de media distancia, truco ideal en el campeón del siglo noche de gol para Liverpool, que está ganando 1 a 0, se despierta la magia del duende aparece Pablo González, gana Liverpool, aquí en el campeón del siglo, gana el campeón de la apertura belleza en el toque porque entra en el ángulo realmente, pero Dawson no puede atajar todo el tiempo dos remates consecutivos, le evita el gol de Carneiro y se quedan mirando todos a ver qué pasa intentan ir a buscar una pelota que llegan tarde, la recibe Pablo González y dijo mirá, ahí no vas a llegar Kevin, esta no la vas a poder sacar, de qué manera la puede sacar si la pudrió en el ángulo, y Liverpool que proponía más, y Liverpool que jugaba mucho mejor y Liverpool que lo único que no hacía era meterle el gol, esta vez dijo bueno, hasta acá llegamos muchachos demasiado regalo, este es el último y acá está la victoria del Negri Azul con este golazo belleza de remate de González es el primero de González en el torneo vamos que vamos el fútbol país